Acabo de buscar a la mía al kindergarten. Ya, ya, ya. ¿Y cómo es tu voy al kindergarten, maestro? ¿Bien? ¿Qué hicieron hoy todos? Es half-galletting-catcher. ¿Comiste half-galletas? ¿Sí? Un alf-boos, ya. ¿Y comiste? Un alf-galletting-spinner. Un alf-galletting-spinner. ¿Había una araña muy grande? ¿Y tú no tenías miedo? No. No, la araña no te hace nada, mi amor. Pero te cago tonta. No te hace nada. Solamente camina por arriba de ti, pero no te hace nada. Las arañas no hacen nada. Hay unas que pican, sí, pero esas no las hay aquí. ¿Qué pasa con la araña? ¿Qué pasa con la araña? ¿Qué pasa con la araña? No, no te hacen nada, 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 mi amor. Así que tú estás aquí protegida por la mamá, mi amor. El cocodrilo. ¿El cocodrilo te come? No. No, aquí no hay cocodrilo. Pero es tan pequeño, un bebé. ¿Quién es pequeño? ¿Tú no puedes hablar en español? Es que tú solo me hablas en alemán. ¿En tu barriga hay un cocodrilo? ¡Ay, no! ¡Nai, eso es de mamá! ¡Ay, se está comiendo salchichas y todo eso que tengo yo aquí! No, esa salchicha es de mamá. ¡Nai! ¡Nai! Eso es de mamá. ¡Nai! Eso es de la mamá. Bueno, amigos, hablamos. ¡Nai, Chari, Chari! Eso es de mamá. ¿Tú no cogiste gumiversion? No, Amy. ¿Y qué era lo que tú estabas masticando casi ahora? Gumiversion. ¿Qué era lo que tú estabas masticando casi ahora? Gumiversion. Gumiversion. Entonces, ¿tú cogiste gumiversion? No. ¿Qué era lo que tú estabas comiendo, entonces? Gumiversion. Entonces, ¿cogiste gumiversion? ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué lloras? Porque yo quiero llorar. ¿Tú quieres que te dé Ana? Tú la tienes aquí, mira, Ana. Tú tienes la almohada de Amy. Hoy está durmiendo Mía en la cama de Amy y Amy está durmiendo en la cama de Mía. Ellas quisieron cambiar las camas hoy. Quisieron cambiar las camas hoy las niñas. Ya, ya. Bueno, ya es hora de dormir, manchats. Ya nos... Ya. Acuéstate, mi churi. Acuéstate. Yo te la voy a dar ahora a... Chari. Chari, acuéstate. Vamos a rezarle a Dios. Vamos. A pedirle por los niños pobres y por las personas que necesitan ayuda y por los enfermos. ¿Vamos? ¿Sí? No. Yo quiero que tú lo hagas. Amy lo va a hacer. Hazlo tú también. ¿Manos? Pero habla claro, Chari. Yo no te entiendo. Pues yo no te entendí, mi amor. Dí algo bien, que es que no te entiendo. Haz tu guti, mamá, chato. ¿Quieres orar un poquito antes de dormir? Sí. Vamos. Hazlo. No. ¿No quieres? No, 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 no. No. No, 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 no.